¿Qué hay, gente de YouTube? Me he dado cuenta que ustedes han estado pidiendo mi presencia aquí, en este canal que no es mío. Todos estaban diciendo, queremos a Dames, Dames te amo, Dames eres el puto amo, Haceme un hijo Dames y les diré algo. Esto no me molesta, pero sí cuando estoy ocupado haciendo mi canal de gameplay mejor para hacerte reír a partir de este año que viene. Pero descuiden, aquí llegó su maripozón, Dames. Ey, ¿y qué acabo de decir? ¡Dames! ¿Por qué cambiaste el puto guión? Aunque no lo crean, el estúpido de Dames, con esa voz de muerto sabe cómo molestar. ¿En qué estaba? Ah sí, aquí llegó su papi Dames, que los hará reírse y les digo algo. Mi inspiración de ser estúpido, estupendamente imbécil, es el legendario Patricio Estrella. El que sale con el marica de Bob Esponja. Es que su estupidez es tan genial, que me dan orgasmo al oír esa estupenda voz. Al oír algunas de sus obras visualmente buenas, ¡ay no, creo que me enamoré! Y ahora me dirán que Dames es marica. Pero no es cierto, Patricio es mi inspiración para sacarte una sonrisa. Su nivel de idiotez es de un dios legendario super saiyajin azul. Sabemos que cuando nació Patricio, no sabían si era una estrella o un homúnculo. Pero no nos importa, Mr. Patrick de Star nació con ese arte. Solo hay que verlo para ver tanta estupidez visualmente visual. Desde antemano les digo, me verán reírme a montón en este video. Y sé que algunos de ustedes piensan que mi risa es contagiosa, como ver porno gay. ¿Qué? ¿Nadie ve eso? ¡Ay no, me escurrieron! Patricio, no se ha holgazado, por favor. Cuando dice, ¿dónde está la gotera, señora? Cuando dice, ¿dónde está la gotera, señora? Se refiere a que ese es un plomero o un destapatubo o lo que sea. Por eso es que dice eso. Algunos no lo entienden, pero aquí está tu papacito, Dames. Que te da todo a entender. Esta parte me gusta. Esta es genial. Una de las mejores. Esa, esa. ¿Estás bien, Patricio? ¡FINLANDIA! Patricio. No, 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 no. Es que estos momentos son hermosos. Son hermosos. Yo siento ya. Que esté hermoso. Solo fíjense. ¿Has usado? El mismo calzoncillo con dibujos de cacahuate desde hace tres años. ¿Cómo le llamas a eso? Adoración. Adoración. Esa parte, sí. Esa parte me cae. Me cae de risa. Déjame intentar. Esta parte es la más hermosa de todo Patricio. A pesar de que él es un ser sobrenatural. Estúpidamente estúpido. Y solo fíjense. Tú, tú. ¡Ábrete, sésamo! Buena eso, Patricio. Ahora lo que me dijiste tú es... Mira. Mira, Dates. Cuando no tengas la llave de tu cuarto. Y se esté quemando. Solo di... Tú, tú. ¡Ábrete, sésamo! No, ya no. Eso es lo más estúpido que he oído. Tal vez sea estúpido. Pero también es tonto. Esto es hermoso. ¿Han visto cuando yo digo... Que esto es exageradamente exagerado para exagerar? Que de aquí lo saco. Porque dice... Espera, espera que lo tengo que ver de nuevo. Estúpido que he oído. Tal vez sea estúpido. Pero también es tonto. Esa... Ese humor es bueno. Tal vez sea estúpido. Pero también es tonto. Es como... Darle el mismo significado. Esta sí es genial. ¡Una jirafa! No, ya no, ya no. Este Patricia es más estúpido que yo. ¿Qué? ¿Por qué les digo que el nivel de estupidez es nivel dios? Super Saiyajin azul legendario. ¿Y, Patricio? ¿Qué te pasa, amigo? Mira. Esa no es una jirafa. Eso no es un palo. Mira, sí. Parece ahí, ve. Parece un elefante, bicho. Ah, no. Sí, es un elefante. ¡Qué estúpido! Hola, Patricio. No, espera. Yo soy Patricio. ¡Qué estúpido soy Patricio! Es como decir... ¡Hola, Dames! ¡No, yo soy Dames! ¡Ja, ja, ja, ja! Este capítulo lo recuerdo como si fuera ayer que lo vi. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que ni yo sé por qué ríe por eso, ¿no? Pero... Pero aquí, más... Aquí, huevo de esponja le ayuda. Es que tiene un arte también, huevo de esponja, pero de chiripo le hace. Oiga. ¡Patricio! ¿Qué? Se me ocurrió algo más divertido que 24. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que sí me fui al loco. Esta sí... Esta sí me tuvo mucha risa. ¿Sabes por qué? Porque yo también me reí como estúpido cuando era chiquito. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué no? Ay, huevo de esponja, a ver, a ver si te salen ahí tus chiripadas. ¡Ah, bien! ¡Hola! ¡Te amo! Una vez un percibe feo. Era tan feo que todos se unieron, fin. ¡Ja, ja, ja! Esa es la mejor historia. ¿Qué se merece un Oscar, un Grammy, todos los Globos? O lo que sea. Es decir, que se han apoderado de lo que queríamos creer y nos hacen creer. Esta parte es una rima. Es un discurso que a mí me supera a niveles que... Es que no se comprenden ni con los aparatos del ejército de Freezer. O sea, explotaron pero a nivel bomba nuclear. Es que... Es que... ¿Qué discurso se ha hecho, Patricio? Es que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos... Es que ya me voló. Y señores, terminamos con una cosa que Patricio jamás me heredará. Su hermosa mente, estómago de tambor. Es que les dejo este, este video para que se rían un poco. Tenemos tecnología. Este episodio, le juro, le juro que yo cuando pensé que dijo tenemos tecnología. Yo pensé que iba a escanearlo o algo así. Pero que es tan... Es tan pro que... ¡Ay, Dios! ¡Patricio! ¡Ay, Patricio, que sos imbécil! Que si tiene tecnología exacta, tiene pero no es una roca como tu casa. Que no, 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 ya no. Hoy sí ya me voy. Y todo esto yo puedo dar una gran conclusión. Patricio, te amo. ¡Mmm, rico! Espero que te haya gustado el video. Ya sabes, si te gustó el video y quieres... Que este papisote, Dames, venga aquí a este canal de este hijo de papi. Dale like. Compartirlo con todos tus amigos. Sígueme en mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Y nos vemos... Hasta que Dames me diga... Y me quite mis vacaciones de nuevo. ¡Adiós! Mmm... Música 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 Música